Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, se les estén pasando excelente, de maravilla y 10 de 10. Nuevo video y bueno, como ya habrán visto en el título, se va a tratar de mí pintando a Loki. Me encanta Loki, y no lo digo porque acaba de salir la serie, no lo digo porque me encanta Loki desde la primera película de los Vengadores y la de Thor. Y me encanta Tom Hildenstown. Y pues bueno, pasemos a la intro, y ahora sí explico cómo va a ser el rato. Así que vamos a ello. Bueno, ya se terminó la intro, así que ahora sí pasemos al video. Bueno, si ya vieron mi video pasado de Ricky Morty, que ya lo terminé, bueno, si ya lo vieron, pues ahí está, ahí como se los dejo, no sé cómo se va a poner eso ahí, pero a ver cómo le hago, a ver si así lo puedo. Bueno, la cosa es que se lo mostraré al maestro, y como había dicho en el video, pues utilicé templo, acrílica y textil. Y aquí podremos utilizar, bueno, ver lo que hay, aquí se ve como si estuviera con relieve, al igual la parte de aquí abajo. Alcanzó, eh. Y pues bueno, ahí está. Pero como será para la clase de, y la tarea de pintura temple, pues combine varios tipos de pinturas, pues no, no quedaron. Así que voy a hacer ahora sí una, con puro temple. Así que espero que salgan bien, espero no arruinarlo, y que todo salga muy bien. Y bueno, sí. Y ya no sé, porque este tipo de cartóncito, de las puertas, utilizaré, ya había dicho que iba a utilizar esto. Y aquí está, con pintura acrílica, en óleo, en óleo, y tiene un... Así que, espero que me suena bien, y pues, ya vamos a ir a la tarea, así que me suena suerte. Y bueno, hasta el final del video. 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 muchos detalles de lo que tengo que decir que desde aquí se ve bien pero si lo veo desde acá se ve como de así que bueno mañana le seguiré día de noche y ten un sueño así que nos vemos mañana i 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieren que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.